Te vi llegar, te vi partir, me vi aceptar que morí para ti Mi corazón sabe que duele el pasado aún No puede el dolor ganarle al amor, no puede hacerme olvidar Que siempre soñé tenerte otra vez Lo que hemos vivido no es tiempo perdido Y tú siempre serás mi luz Me hiciste llorar, me hiciste gritar Al cielo mil veces mamá, ¿dónde estás? Tu corazón sabe que duele el pasado aún No puede el dolor ganarle al amor, no puede hacerme olvidar Que siempre soñé tenerte otra vez Lo que hemos vivido no es tiempo perdido Y tú siempre serás mi luz No puede el dolor ganarle al amor, no puede hacerme olvidar Que siempre soñé tenerte otra vez Que siempre soñé tenerte otra vez Lo que hemos vivido no es tiempo perdido Y tú siempre serás mi luz Que siempre así serás mi luz No es tiempo perdido no es tiempo perdido que siempre soñé tenerte otra vez Gracias por ver el video.